Música Dando el viento descubre el fin Dando vueltas a la vida Que la noche se me va Otras copas, una y más Cuantos días El silencio me dijo Una mala melodía En la noche que se mueve No te tomas que un montón De culpas vacías Hoy pasaste por mis sueños Caminando por el ángel morir Saludaste y te fuiste sonriendo Sonriendo desperté entre sus pilos Y me fui en el recuerdo Y he dormido Caminando por el mundo Una noche Me liberé parada en una esquina Pensaba Pasado de tu paz Y me fui entre el recuerdo Y el olvido Caminando en lo profundo De la noche Quería Quería verte Parada en una esquina Pero estaba Pasado de tu paz De la noche 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 Hoy pasaste por mis sueños Caminando por el ángel morir Saludaste y me fuiste sonriendo Suscribiendo desperté entre suspiros Y yo fui entre el recuerdo y el olvido Caminando en lo profundo de la noche Y de que cuando la entusiasme Quieres pagar el pasado de tu paz ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!